Buenas noches. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a otra revisión más del Science Book Movement. Esta vez tenemos un libro muy interesante, vamos a hablar bastante de física. Tenemos como invitado a Miguel Peña Fiel, él es físico, más tarde Pablo vamos a hablar con él. Y bueno, también estamos con Pablo y más tarde Pablo se une a nuestra transmisión. Así que, Miguel, bienvenido. Pablo, gracias también por estar acá. Hola, Eddy. Bueno, buenísimo. Ahí para presentarlo a Miguel, simplemente decir que es un físico formado en la Universidad Mayor de San Andrés y que tiene una maestría en el Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Actualmente es estudiante de doctorado en física con énfasis en gravitación y es autor de tres artículos científicos publicados en revistas, revisadas por pares y dos artículos sometidos a revisión. A lo largo de los últimos años ha estado involucrado en divulgación científica. Es parte de la magia de la física de la Universidad Mayor de San Andrés, LabDiv del CBPF y co-creador y presentador del podcast El Kraken. Y sin más, pues los dejamos ahí con Miguel para que continúe con su revisión. Listo. Muchas gracias, chicos, por la invitación y por la oportunidad de divulgar un poco más de ciencia que creo que estamos necesitando bastante en el país. Bueno, el libro que yo he elegido se llama Uno, Dos, Tres, Infinito y el autor es George Gamow. Bueno, este libro es un libro que ha sido publicado por primera vez el 47, es decir, ya hace más de 70 años y en su segunda edición es del 1961. Y bueno, para hablar de ciencia y de divulgación científica en particular, ya es bastante obsoleto, digamos, empezar leyendo un libro de hace 70 años, ¿no? Pero, bueno, escogí este libro por la importancia que tiene el libro, ya sea para la divulgación científica, digamos, para un público juvenil y también para la divulgación científica en el sentido de motivación para un montón de científicos que ahora están trabajando. Yo particularmente tengo esta versión que estaba en el anuncio, que es la versión en inglés del editorial Dover. Y bueno, como me ha gustado tanto el libro, he terminado comprando una versión en español para que mi mamá la pueda leer porque ella no habla inglés. Y está súper viejo el libro y demás, pero, bueno, ojeando los dos me he dado cuenta que la traducción es impecable de la versión en español. Y bueno, hablando un poco sobre el autor, George Gamow era un físico nacido originalmente en Ucrania que, bueno, por las razones históricas de la primera mitad del siglo XX ha terminado siendo soviético. Ha hecho sus estudios en la Unión Soviética en Leningrado y ha sido compañero de una generación muy importante de físicos soviéticos que entre sus amigos personales, por ejemplo, estaba Landau, que Landau es una autoridad en física que tiene una cantidad, o bueno, una colección de libros de física bien, bien, bien reconocida, digamos, en la comunidad de físicos y ha sido premio Nobel en el 65, si no me equivoco. Y bueno, Gamow se torna una celebridad, digamos, en la física nuclear ya en los años 20 cuando, digamos, que se estaba desarrollando la mecánica cuántica. termina yendo a Alemania, haciendo un aporte bien interesante sobre el modelo nuclear primordial, ¿no?, para ver el escape de partículas alfa, que tal vez vamos a hablar de eso un poco después. Y a lo largo de su carrera ha tenido muchísimos aportes bien importantes en física nuclear, en cosmología y también la biología. Por razones de bloqueo, después de que el régimen stalinista se instaura en la Unión Soviética y que no lo dejaban, digamos, convivir con la comunidad científica internacional, él tiene muchos intentos frustrados de huir de la Unión Soviética. Finalmente logra salir a una conferencia, que es la famosa conferencia de Solvay, donde, bueno, en la historia de la física son muy importantes por la reunión de premios Nobel y demás. Y nunca más vuelve a Rusia después de eso, o bueno, a la Unión Soviética. Termina desarrollando la mayor parte de su vida y de su carrera en los Estados Unidos, donde se va ya al comienzo de la década del 30, y muere siendo americano. Él, aparte de sus aportes tan importantes en la física como tal, ha sido también una persona muy comprometida con la divulgación científica. Ha sido autor de más de 20 libros de divulgación científica, y lo más interesante de la mayor parte de sus libros de divulgación tiene que ver con el hecho de que el público, digamos, objetivo para estos libros es un público infantil. Él lo que hace es contar la historia de un señor Tompkins. Entonces, la mayor parte de sus libros son Mr. Tompkins explorando alguna situación de la física moderna, ¿no? Y el Mr. Tompkins es un oficinista, un banquero, que anda de terno por todo lado y demás, y que se encuentra con un científico que le va explicando las cosas. Y él pone las cosas, digamos, de una manera tan entendible que hace analogías, yo creo que muy bien pensadas, por ejemplo, sobre la mecánica cuántica, sobre la relatividad especial, adaptándolas a, digamos, al mundo macroscópico en el que vivimos nosotros. La mayor parte de estos libros han sido muy famosos, obviamente, no solo en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo, y le han hecho acreedor del premio Kalinga del UNESCO en el 56. Él finalmente muere en 1968, ya no haciendo tantos aportes ya al final de su carrera en la física, pero estaba bastante abocado a la escritura. Y bueno, solo para enfatizar en qué tan buen físico era Gamow, he seleccionado esta frase de Jim Peebles, que es el premio Nobel de Física del año pasado, justamente por el trabajo que ha desarrollado en cosmología a lo largo de su vida, que dice que Gamow, desde su punto de vista, es la persona con la intuición física más profunda que haya conocido en su vida. Y bueno, yo creo que para que un premio Nobel diga eso, Gamow ha tenido que realmente ser un físico excepcional. Y bueno, como les decía, los aportes que ha hecho en la física, según muchos premios Nobel, incluso le deberían haber hecho merecedor de premios Nobel, pero hay muchas teorías de por qué nunca ha ganado un premio. Ahora, este libro del 1, 2, 3, infinito, no habla en sí, digamos, como con una historia, con un hilo conductor, como los otros libros de divulgación científica que él tiene. Más bien, este libro trata de la divulgación de la ciencia, digamos, de la ciencia moderna que se conocía en la época para un público masivo. Y aparte de eso, con las cosas que se conocían en la época, también había mucha arena para explorar, digamos, situaciones hipotéticas. Entonces, por eso, él también se dedica un poco a la especulación de diversos hechos científicos que podían o no podían probarse como ciertos. Entonces, por eso se llama Hechos y especulaciones de la ciencia, como subtítulo, el libro del 1, 2, 3, infinito. Y bueno, el nombre de 1, 2, 3, infinito, a priori yo creo que es bastante incomprensible, ¿no? Pero probablemente el libro adquiere un propio, el nombre del libro adquiere un significado propio y en las primeras páginas del mismo, donde él comienza hablando básicamente de números. Habla de números grandes y para dar una pequeña noción, él empieza con una analogía o con un chiste, ¿no? Que habla sobre unos aristócratas húngaros que estaban, digamos, jugando a un reto de decir el número más grande. Después de unos minutos, uno de los aristócratas le dice tres y el otro se queda pensando y le dice, me has ganado. Y claro, dice, bueno, probablemente sea un cuento muy malo para referirse a los húngaros, ¿no? Pero si estuviéramos en el África, hay una tribu que se llama los Sotentotes que en su sistema numérico solo tienen tres, hasta tres, uno, dos y tres. Entonces, si un hombre o una mujer, ¿no? Tienen, digamos, diez hijos y les preguntan cuántos hijos tienen, no van a decir tengo tres más tres más tres, van a decir tengo muchos. Entonces, el un, dos, tres viene, yo creo que a partir de ese límite y casi inmediatamente después empieza a explorar Gamow el concepto de infinito y él demuestra bien simple cómo existen diferentes tipos de infinito en matemáticas, que hay infinitos que son más grandes que otros y, bueno, en principio es una cosa increíblemente no trivial, ¿no? Y, bueno, la diferencia con otros libros de Gamow es justamente, como les decía, que no tiene, digamos, un hilo conductor con un personaje que va explorando cosas ni nada de eso, sino que va enunciando a través, digamos, de historias o de anécdotas y demás los hechos de la ciencia moderna para la época. Y yo considero que él aborda cosas bastante complicadas desde un punto de vista tan simple que a veces hasta requiere cierto rigor para entender, digamos, la seriedad del asunto, ¿no? Entonces yo particularmente creo que no sería apropiado, digamos, para un niño, ¿no?, que lee el libro, a pesar de que hay ejemplos de científicos famosos que han leído este libro de niños. Y, bueno, como les decía, ¿de qué trata el libro? Yo podría decir que la ciencia en sí engloba un montón, digamos, de áreas, ¿no?, de áreas específicas, ya sea la biología, la química, la física como tal, la matemática, la estadística, y, digamos, las subramas de la física, que, digamos, es de lo que yo me dedico, que podría ser como tal la cosmología, la física moderna, etc. Bueno, eso yo creo que, digamos, puede englobar la ciencia como tal, ¿no? Lo vamos a esquematizar por dibujitos aquí. ¿Y de qué trata el libro? Trata justamente de eso. Trata de química, de física, de matemáticas, de física nuclear, de genética, de cosmología, de mecánica cuántica, de relatividad, que eran, digamos, todos los tópicos calientes para la ciencia de la época, ¿no? Ahora ya nos parecen, digamos, un poco, qué sé yo, pasados de moda, pero no dejan de ser interesantes. Y, bueno, ¿para qué el autor ha escrito el libro? Yo creo que para mostrar, sobre todo, las cosas, cómo el conocimiento científico puede siempre ser aplicado a situaciones del diario vivir. Por ejemplo, tiene analogías, ¿no? Justamente con cómo se van comparando los infinitos, que les decía, que es la forma que el matemático Cantor usaba, que es hacer, digamos, correspondencias uno a uno, ¿no? Y dice, entonces, bueno, ¿cómo harías tú para comparar, si no sabes contar, si no sabes contar, cómo compararías un montón de monedas con un montón de piedras, ¿no? Entonces, siempre tendrías que hacer las correspondencias uno a uno, y demás. Lo deja muy ameno y él usa muchas situaciones, digamos, cotidianas para mostrar cómo es que las leyes de la ciencia van, digamos, dictando ciertos comportamientos en la naturaleza. Y, bueno, al mismo tiempo, él también se dedica a mostrar cómo el avance de la ciencia nos ha hecho entender cosas que, en principio, eran inentendibles, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento de la naturaleza cuando las velocidades son muy altas, ¿no? Que es justamente lo que se trata de la relatividad especial. Cuando las masas son muy grandes, que es justamente lo que se trata de la relatividad general. Por otro lado, cuando los cuerpos en sí, las dimensiones de los cuerpos son muy, muy pequeñas, que es la mecánica cuántica, ¿no? Y en medio de eso te empiezas a explicar cómo es que funciona la física nuclear, qué es lo que se sabía hasta el momento y hace algunas especulaciones. Y bueno, aquí en la imagen, esta es una imagen sacada del libro, una cosa bien simpática de los libros, digamos, y en esta en particular, es que todas las ilustraciones son hechas por él y obviamente él sabía dibujar muy bien, ¿no? Por estas imágenes. Y bueno, aquí él está, digamos, mostrando esquemáticamente a Einstein como si fuese un mago, ¿no? Un mago que puede convertir el espacio en el tiempo. Y bueno, en este caso está convirtiendo una regla en un reloj, que es una cosa que es físicamente imposible, ¿no? Y ahí, en el caption, ¿no? En la descripción de la figura, dice, el profesor Einstein nunca fue capaz de hacer eso, pero hizo algo mucho mejor. Y después empieza a explicar la relatividad como tal. Y es, desde mi punto de vista, es una invitación muy simpática y muy bien pensada para, digamos, quemarse un poco las pestañas para entender la relatividad. Y como le decía, las cosas del diario Vivir, cuando él habla, por ejemplo, de números, muestra esta ilustración que es de un romano que se parece a Augusto César, que tiene por tarea escribir un millón en números romanos. Como sabemos, los números romanos solamente llegan hasta mil, ¿no? Entonces tendría que escribir mil veces M para llegar a escribir un millón y dice, bueno, en la pizarra esta es César Augusto, él no podría escribir un millón máximo, llegaría, qué sé yo, hasta cien mil. Y ahí da la noción de las magnitudes, ¿no? De las magnitudes que después él va a tratar en ciencia. Y, bueno, por otro lado, como les estaba diciendo, esta versión en español, que también es ya muy vieja, tiene una traducción yo creo que súper delicada y súper bien pensada y en medio de eso dentro del libro, ¿no? Están esas quintillas relativistas, que son una especie, digamos, de poemas que Gamow pone, también muy bien pensados, incluso hasta en la rima, que ilustran, digamos, algunas situaciones a las que se llegaría cuando las cosas van muy rápido, es decir, en el régimen relativista. Estas son las traducciones literales que están en anaranjado, que están en el libro, en el libro de traducción en español. Y, bueno, por ejemplo, tienen esta, que dice Fisk, joven esgrimista, que es rápido de tiro, como de la vista, con la rapidez, vio su espada, echa un disco. No hay nada que a la Fisk Fisk-Gerliana contracción resista. Esto tiene que ver con la deformación de los cuerpos cuando las velocidades de los mismos son próximas a la velocidad de la luz, que tiene que ver con una contracción que antes que Einstein aparezca a esquematizar la relatividad especial se llamaba contracción de Fisk-Gerl, que ahora se llama contracción de Lorentz. Y, por otro lado, ahí está otra quintilla que dice una niña llamada Lía que a la luz superar podía partió una mañana de manera Einsteiniana y a la noche anterior volvía. Esto tiene que ver con el hecho que si una partícula, bueno, la relatividad especial de hecho impone, digamos, una velocidad máxima de propagación de la información que es la velocidad de la luz en el vacío. Si es que una partícula pudiera ir más rápido que la velocidad de la luz, no habría una restricción, digamos, para que la partícula pueda volver en un instante anterior al que ha partido. Y eso tiene que ver con violaciones de causalidad y demás, y la teoría de la relatividad prohíbe justamente este tipo de hechos. Y bueno, para no arruinarles más el libro, que yo creo que vale mucho la pena leerlo, voy a hablar ya desde el punto de vista, digamos, más de la ciencia, que tiene que ver con el análisis de las cosas que Gamow enuncia en su libro, como, digamos, realidad de sus especulaciones y que a la larga se han probado ya sean ciertas o falsas. Esto para justamente las personas que van a tener una primera lectura y un primer avance a la ciencia con este libro, para que sepan que hay cosas que han ido cambiando en este tiempo. Por un lado, él enuncia el famoso teorema de Fermat que tiene que ver con la suma de las potencias de dos números igual a la misma potencia de otro número con n siendo un número cualquiera que digamos en el caso del triángulo de Pitágoras que todos conocemos se cumple para las potencias para la potencia 2 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado y así. Para la potencia 3 ya no hay ejemplos y para cualquier n el teorema de Fermat dice que no se cumple eso. Y bueno, probar esto en matemática es una cosa extremamente difícil y lo que Fermat hizo cuando leyó la ecuación x a la n más y a la n igual z a la n en un libro fue apuntar digamos una nota al margen diciendo he encontrado una prueba muy elegante para este teorema pero lastimosamente no entra en el margen de ese libro y bueno cuando una vez que Fermat muere encuentran su biblioteca ojeando los libros ven esto y se vuelve un teorema increíblemente importante en la matemática moderna que ha llevado a muchos matemáticos a tratar de probarlo a lo largo del tiempo esto estamos hablando del siglo XVII y bueno hasta 1995 un matemático inglés que se llama Andrew Wiles ha probado el teorema finalmente y para probar ese teorema ha tenido que desarrollarse muchísima matemática ya desde la época de Fermat para poder probar el teorema de Fermat por otro lado Gamow también tiene una sección bien interesante donde habla de mecánica cuántica tal vez un poco vagamente para entrar a hablar de la física nuclear como tal y habla de los constituyentes fundamentales de la materia bueno en la época se sabía que existían digamos existía materia complementaria a la materia que conocemos llamada antimateria en particular por el descubrimiento del positrón que es la antipartícula del electrón yo tenía un profesor de cosmología justamente que él tenía un chiste que decía bueno el electrón es un tiene un poder político impresionante porque es la única partícula que tiene su antipartícula con un nombre propio que es el positrón el resto de las antipartículas se llaman antialgo por ejemplo el antiprotón el antineutrino y demás y bueno para la época se conocía el positrón y la existencia del antiprotón estaba teorizada ya en la primera edición del libro que no ha sido corregida para la segunda porque el antiprotón ha sido detectado por primera vez el año 55 por Segray Chamberlain y eso les ha dado el Nobel del 59 y por otro lado también Gamow teorizas digamos sobre la existencia de los antiátomos sabemos por ejemplo que un átomo de hidrógeno el hidrógeno más abundante en la naturaleza es un protón como núcleo y un electrón orbitando el núcleo ¿qué pasara si tuviéramos digamos la misma estructura pero formada por sus pares de antimateria es decir un antiprotón y un positrón orbitando ese antiprotón tendríamos un antihidrógeno y también se puede formar entonces un antihelio e ir digamos variando toda la tabla periódica con los antielementos ¿no? la primera vez que se ha podido crear antihidrógeno ha sido el 95 en el ser y bueno ya Gamow está hablando de eso en la década de 40 ¿no? y bueno la física en general también y bueno otra otra especulación donde yo creo que Gamow falla terriblemente es en el hecho que él afirma ni siquiera especula ¿no? él afirma que los nucleones que son digamos las partículas constituyentes del núcleo atómico que son en la época el neutrón el protón y el neutrino que todavía no había sido detectado pero estaba teorizado a partir de ciertas observaciones experimentales él decía que es bueno los nucleones son la estructura fundamental de la materia hoy en día sabemos que eso es falso que tanto el protón como el neutrón tienen estructura interna los neutrinos si son constituyentes fundamentales de la materia pero los constituyentes de los protones y neutrones son quarks esto ya se ha sabido desde la década de 60 y de hecho en física de partículas se tiene lo que se llama en física un zoológico de partículas porque hay una cantidad muy muy grande de partículas que juntas unas a otras con quarks leptones y variones pueden formarse pero los constituyentes fundamentales son estos y bueno para terminar voy a hablar un poco acerca del impacto social de este libro y de los libros de Gamow en general y del impacto personal que este libro ha tenido en mí bueno primero que nada yo creo que la razón de la escritura de este libro era justamente para inspirar a jóvenes a volverse científicos para llevar las maravillas de la ciencia digamos escritas para que eventualmente niños incluso las puedan leer y bueno haciendo la investigación para hacer esta revisión del libro he encontrado por ejemplo una revisión del libro hecha por un cosmólogo bien famoso hoy en día que se llama Sean Carroll él tiene también otros libros bien interesantes y más y él dice así casi textualmente lo bueno digamos yo me siento bien afortunado porque a los 10 años sabía que quería hacer cosmología y que quería ser físico pero no hubiera podido llegar a ningún lugar sin la compañía de los libros adecuados y cuando él tenía 10 años ha leído el 1, 2, 3 infinito y lo ha motivado a seguir una carrera científica a lo largo de su vida y así hay un montón de historias súper motivadoras al respecto por ejemplo igual cuando me estaba comprando el libro uno ve en Amazon y hay una revisión de un abuelo que dice yo he leído esto cuando era niño ya hace 70 años me ha motivado ahora soy ingeniero y demás y estoy comprando este libro para que mi nieto lo lea de regalo de cumpleaños es un libro que ha marcado generaciones efectivamente y que yo creo que lo sigue haciendo y bueno por otro lado está la forma de divulgar ciencia que tiene Gamow especialmente en este libro lo hace demostrando un entendimiento bastante profundo de las cosas de las que habla y es increíblemente claro en dar las explicaciones de los fenómenos de los que está hablando a través de analogías y demás y es una cosa que yo creo que solamente Gamow la puede hacer porque en este libro él solo habla de ciencia y bueno yo ya haciendo digamos un juicio un poco más personal creo que Gamow desde mi punto de vista es el divulgador científico por excelencia y bueno yo creo que muchos se jalarían los pelos ahorita por eso y dirían que es Carl Sagan pero bueno Carl Sagan también es una autoridad él obviamente da opiniones personales entra mucho más en la especulación y demás pero yo creo que Carl Sagan no hubiera podido ser Carl Sagan sin Gamow y hay por ejemplo esa frase en Newton que dice yo he podido ver tan lejos porque me he parado sobre los hombros de gigantes y particularmente yo creo eso es digamos una cadena de divulgadores excelentes que hemos tenido a lo largo de los últimos años que se han ido basando en los métodos en la forma de explicar las cosas de los divulgadores previos y yo creo que Gamow es probablemente la persona que ha empezado directamente digamos con esto y que ya lo hacía increíblemente bien y ha inspirado a muchísima gente y bueno ahora viene una pequeña historia personal mi papá es físico también y bueno él me ha contado que ha leído este libro cuando tenía 16 años y ha sido su motivación para estudiar física justamente yo he entrado a estudiar física por otros motivos porque no conocí el libro ni nada de eso pero ya cuando estaba entrando en la carrera mi papá me ha contado esta historia y bueno la primera versión que he leído de ese libro ha sido una versión pirata obviamente y que en la época bueno yo ya había entrado en carrera estaba aprendiendo cosas pero ha sido digamos un motivador importantísimo en mi desarrollo como físico al ver que habían cosas que se podían explicar de una forma tan simple y que merecían muchísimo la pena aprenderlas entonces para mí ha sido digamos como una aproximación inicial a la ciencia moderna a la física moderna como tal que ha sido maravillosa y bueno por otro lado ahora para hacer la revisión del libro he leído nuevamente el libro y bueno como les digo he leído la primera vez ese libro cuando tenía unos 20 años ahora tengo 28 lo he vuelto a leer y me ha servido también como una especie de autoexamen para ver qué tanto he aprendido en este último tiempo digamos en el que me he estado dedicando a la ciencia y también me ha servido para apreciar el libro de formas en las que no lo había apreciado antes porque él en medio de todas las cosas que cuenta y demás también cuenta anécdotas y Gamow al haber sido un físico tan famoso y haberse codeado con premios nobeles como Niels Bohr como el propio Landau y con matemáticos excelentes también cuenta historias o intrahistorias digamos del mundo de la ciencia solamente una persona que ya ha estudiado digamos de los libros de la propia gente que Gamow habla podría entender al final entonces hay chistes que yo creo que son buenos para niños y hay otros chistes que son un poco más rebuscados para gente que se dedica a la ciencia entonces bueno yo para terminar recomiendo ampliamente este libro porque sin duda es un entretenimiento aparte y además de eso se aprende un montón y eso es todo así que gracias super gracias a ti Miguel realmente muy muy interesante el libro bueno yo tampoco oí del libro pero yo creo que ya va a entrar también en mi lista como para para leerlo bueno pasamos a Paola no sé si tienes algunas consultas algo que quisieras consultarle a Miguel bueno primeramente buenas noches a todos y bienvenidos en esta nueva en un martes más de ciencia agradecerle a Miguel por haber aceptado esta invitación y con la revisión de un libro de uno de los físicos más famosos y bien lo decías al inicio no tan reconocido como una lucidez para explicar el mundo físico casi impecable ¿no? como pocos tal vez saben él es el el culpable de la teoría del Big Bang ¿no? sí y bueno en el libro no solamente habla de física como bien lo decías también habla de biología y del ADN ¿nos puedes comentar un poquito de esto? bueno sí de hecho como les estaba comentando ya se queda corta una revisión para un libro que habla de tanta cosa pero Gamow entre otras cosas ha hecho aportes bastante interesantes a la teoría digamos subyacente al descubrimiento del genoma ¿no? el genoma ha sido descubierto por Watson y Crick la estructura del ADN como tal en la década de 50 si no me engaño y en medio de eso Gamow leyó el artículo de Watson y Crick y dijo bueno hay estos tres aminoácidos ¿no? que son la adenina guanina timina y citosina que forman las cadenas de ADN él estaba teorizando digamos respecto de eso pero si son cuatro posibilidades y hay cuatro perdón hay 20 proteínas fundamentales digamos para 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 el desarrollo de la vida como tal él hace digamos una analogía ultra elegante al respecto para ver cómo es que se tienen que combinar los cuatro aminoácidos para formar las 20 proteínas y bueno él hace esta analogía con los naipes ¿no? él dice básicamente tenemos los cuatro palos de naipes y tenemos tenemos tres formas digamos de de ordenarlos ¿no? pueden ser los tres naipes del mismo color pueden ser dos de un color y otro diferente o los tres diferentes ya sumando digamos las combinaciones y demás da 20 y es justamente la forma en la que se formaban las proteínas en la época y bueno lo que dicen sobre este descubrimiento entre comillas de Gamow es que era demasiado elegante para estar errado ¿no? y lastimosamente estar errado pero ya eso se aprobó mucho después ¿no? porque hay más proteínas y demás pero eso muestra digamos esa intuición increíble que tenía Gamow no solo digamos con la física ¿no? sino con la ciencia en general tal cual bueno justamente también mencionabas y es cierto Gamow utiliza muchas analogías para básicamente escribir todos los libros que tiene ¿no? incluso se inventa elefantes cuánticos en el país de las maravillas si no me equivoco ¿no? ¿y cuál sería la analogía más interesante que tú has encontrado en en un dos tres infinitos? la analogía más interesante bueno ahorita se me está viniendo a la mente cuando él empieza a hablar digamos de la de la exploración de diferentes dimensiones espaciales ¿no? es lo primero que hace es digamos mostrar esquemáticamente cómo nosotros seres de tres dimensiones podemos imaginarnos directamente o ver digamos directamente cómo es el mundo bidimensional ¿no? y en medio de eso empieza a hablar de curvatura y demás y te cuenta cómo digamos tú como un ser ordinario en el universo podrías eventualmente ver la curvatura del universo y y eso va directamente por ejemplo al hecho en que él muestra ¿no? como trazando digamos haciendo un triángulo en una superficie dada y contando los anglos y demás y si da 180 entonces estás en un plano si da más de 180 estás en una superficie curva con curvatura positiva si da menos de 180 estás en una superficie con curvatura negativa y bueno y entre otras cosas yo creo que ahí hace la la mejor reflexión de todas ¿no? que dice y eso nos muestra que efectivamente no hay tierras planas ¿no? yo creo que él serviría para que harta gente lo lea ahora sin duda Gamow tenía esa chispa ¿no? y esa esa manera única de describir las cosas Eddie no sé si tienes por ahí alguna pregunta o un comentario sí sí no sé si el autor habla algo de o especulación sobre cosmología ¿no? lo que se sabía hasta ese momento y ahora digamos has hablado también algo no sé de materia oscura el Big Bang como que ya más o menos habla de la expansión del universo y cosas por el estilo sí bueno para entrar un poco en contexto el libro ya tiene su capítulo final hablando cosmología digamos del inicio del universo y demás he omitido esa parte a propósito porque ahorita en cosmología hay una discusión increíblemente acalorada acerca de un montón de cosas ¿no? y bueno en la época ya comparando las ediciones incluso que es una parte que Gamow ha tenido que corregir de una edición para la otra es que en la primera él hablaba de un universo que tenía aproximadamente cinco mil millones de años en la segunda habla de aproximadamente diez mil millones de años como sabemos Gamow ha hecho gran parte de sus aportes científicos en el estudio de las interacciones nucleares y atómicas él tiene una teoría muy interesante acerca de la nucleosíntesis dentro de las estrellas que es básicamente lo que conocemos ahora como se hace la fusión de átomos en el interior de estrellas y bueno también ha sido el acuñador digamos de la teoría del Big Bang que tiene que ver con una explosión espontánea en el universo con una temperatura increíblemente grande que ha dado inicio al universo como tal lo que pasa en cosmología es que la teoría del Big Bang como tal teniendo un universo singular es bien bien incómoda desde el punto de vista teórico porque a la física no le gustan las singularidades para empezar y peor tener una singularidad del tipo espacio como se llama en el lenguaje técnico y bueno observacionalmente lo que se puede ver es hasta la formación de la materia como tal porque se supone que han habido diversas fases en el universo y eso tiene que ver básicamente con unos 400 mil años después del comienzo hipotético del universo entonces ahorita digamos lo que un cosmólogo riguroso o serio diría es el universo tiene por lo menos 13 mil 800 millones de años no se puede hablar de un comienzo ahorita y bueno para eso está toda esta teoría que se está desarrollando ahora de ondas gravitacionales primordiales de agujeros negros primordiales y todo lo demás y también está justamente el problema de la materia oscura entonces bueno yo diría que tal vez la parte justamente cosmología y de astrofísica del 1, 2, 3 infinito está totalmente obsoleta y solo ya sabiendo las cosas a priori tal vez valdría la pena hacerle una revisión yo tengo otra consulta y he leído más o menos sé que Stephen Hawking con su hija Lucy Hawking tienen libros para niños algo de George es igual se inventa un personaje un tal George y el George va a Marte juega fútbol en Marte y explica cosas muy interesantes ¿tú conoces algún otro libro similar actual que pueda más o menos introducirnos aparte del 1, 2, 3? actuales bueno ahorita no tengo el nombre del autor a la cabeza pero he visto libros que exploran justamente que tiene por título mecánica cuántica para niños y cosas del estilo pero no sé bueno particularmente tal vez sea una visión hasta asesgada yo diría que todo lo mejor digamos para niños en ciencia sin duda las historias del Mr. Tompkins de Gamow y solo para acotar aquí Gamow tiene un hijo que se llama Igor que él ha hecho una carrera en biología en los Estados Unidos también y ahora que ya está medio viejo y demás se ha dedicado a continuar digamos el legado de divulgación de su padre y ha hecho digamos una especie de traducción de los textos de Mr. Tompkins de George Gamow para para mangas para cómics y demás entonces eso digamos es actual y creo que está muy bien super interesante ese dato no me lo conocí está excelente para empezar a buscar algo de Igor Gamow sí genial no sé no sé tú esto ya como una opinión personal yo creo que ha habido varios científicos que han tratado de sacar la ciencia pero uno en lenguaje un poco más digerible desde novelas historias o como tú dices algunos cómics cuán importante es para ti esta aparición ahora ya hay un boom de youtubers que empiezan también a divulgar entonces tú crees que está bien o sea que realmente acerquemos a las personas a entender por lo menos algo de esto hay algunas ventajas por decirlo así te pregunto esto porque yo vi un TED un TEDx es un TED creo de Lucy Hawkins la hija de Stephen Hawking entonces ella habla de una anécdota bien interesante que su papá Stephen Hawking le gustaba arruinar cumpleaños de sus nietos entonces él iba con su silla y empezaba a contarles historias a los niños y les decía si tú caes en un agujero negro vas a morir como un espagueti entonces el niño corría voy a morir como un espagueti y etc entonces él dice que siempre les contaba esas historias y por eso ella se ha animado a escribir este tipo de libros y su tesis de ella decía es que cuando cuando a un niño le enseña ciencia este niño va a crecer sabiendo la naturaleza y cuando sea mayor va a tener mayor imaginación y va a poder aplicar mejor este conocimiento entonces él hablaba de que si tú vas a una digamos una montaña y empiezas a deforestar todo ya tu pensamiento crítico va a decir no si saco las flores o sea las plantas esto se va a caer con una riada o una lluvia y va a matar personas allá si hago esto con un animal el ecosistema se va a corromper y van a empezar a morir porque tú ya lo sabes entonces tú crees que es importante que nosotros conozcamos esta forma de educarnos sí yo creo que es importantísimo y bueno solo les voy a contar una pequeña historia relacionada a lo de Lucy Hawking que yo me acuerdo cuando era pequeño una vez estábamos viendo un documental con mis papás acerca de la muerte del sol el sol va a explotar en 5 mil millones de años y bueno yo habría tenido unos 5 años y me parecía el fin del mundo y era una cosa que estaba súper próxima y yo estaba aterrorizado obviamente no tenía ni siquiera sentido ni siquiera una aproximación a las escalas de tiempo y demás y bueno si yo en particular considero que la ciencia tiene que sí o sí ser divulgada hay digamos una crítica tal vez infundada diría que la ciencia es lo que hacen los científicos y una cosa bien importante que yo considero que la gente como en general tiene que entender es que nosotros estamos explorando el mundo en diferentes magnitudes en diferentes escalas y demás todo el tiempo entonces considero que es bien importante que los descubrimientos más actuales de la ciencia sean siempre divulgados de una forma adecuada es decir para eso tienen que haber divulgadores de profesión no gente que hace eso digamos por divertimento nomás y también la ciencia que ya se conoce y que ya digamos está comprobada experimentalmente hasta cierto hasta cierto punto digamos que podrías decir que es totalmente cierta no sólo tiene que enseñarse digamos desde el punto de vista más formal sino justamente con las analogías hacer que las personas entiendan efectivamente de qué se está hablando siempre y demás porque es bien raro porque ahorita la humanidad está más conectada que nunca y más acceso a la información que nunca en la historia de la humanidad pero eso ha ido de la mano también con la desinformación y yo creo que es una responsabilidad social digamos de la ciencia en general no solamente reflexionar a la gente sino también divulgar las cosas de una forma correcta ¿no? Súper podemos leer preguntas tenemos sí tenemos a Pablo que está por aquí tras bambalinas dice Miguel ¿cuál crees que es el gran motivo por el que por las que sigue inspirando a nuevas generaciones de científicos pese a que es posible que su contenido ya sea desactualizado ¿crees que en la actualidad existe alguien como Gamow? bueno a ver yo creo que el motivo por el que sigue inspirando nuevas generaciones es justamente digamos por la dialéctica que usa Gamow a lo largo de su libro ¿no? porque junta el conocimiento un conocimiento profundo y un entendimiento profundo suyo de la materia con cosas bien cotidianas y de una forma muy muy simpática y bueno ahorita creo que bueno a pesar de estar desactualizado sirve sirve para entender cosas bien bien difíciles ¿no? que ya son parte digamos de la matemática más avanzada de la física moderna que requiere harto conocimiento matemático y en muchos casos de las cosas que él habla son hojas y hojas de cálculo ¿no? y la matemática que él usa a lo largo del libro es bien bien básica ¿no? él no pasa del álgebra básicamente y bueno ahorita algún divulgador científico que sea como Gamow no creo porque todos todos tienen digamos un estilo bien particular ¿no? y una cosa que ha pasado yo creo en la divulgación científica digamos del mainstream ¿no? en las últimas décadas es que también se ha dedicado mucho no solo a la parte de la especulación sino a la parte de dar opiniones personales siempre ¿no? que es una cosa que Sagan hacía muy elegantemente en sus libros ¿no? en la serie digamos de Cosmos y demás él habla de pura ciencia también ¿no? después Neil deGrasse Tyson que también en sus propias palabras ha sido bien inspirado por Gamow está por el mismo lado ¿no? el tipo es un tipo bastante riguroso y demás pero tiene una forma bien particular digamos de comunicar la ciencia que creo que a alguna gente le parece un poco un poco tosca tal vez ¿no? pero bueno a mí me parece chistoso y después a ver otro otro divulgador que me parece que vale mucho la pena es Richard Dawkins ¿no? que es un biólogo pero igual es se mete mucho tal vez con opiniones y teorías personales ¿no? y bueno lo que hace elegante Gamow al final de cuentas es harto su elegancia ¿no? al contar las cosas no se mete así a ofender a nadie ni nada de eso ¿no? y eso me lleva a la siguiente pregunta ¿cuál es tu científico favorito Miguel? esa es una pregunta bien bien difícil estamos en un ranking colectando al final de año vamos a tener los científicos más favoritos bueno solo para a ver para poner un poco de contexto ¿no? mi respuesta yo lo que hago digamos para ganarme la vida entre comillas es que hago gravitación ¿no? entonces digamos lo simple sería decir Einstein pero bueno he leído hartas biografías de Einstein y demás y una cosa que siempre pasa con digamos estos ídolos es que a la larga siempre termina siendo bien defectuoso todo el mundo está lleno de defectos y eso los científicos famosos no están digamos exentos de esas cosas entonces bueno Einstein era yo creo que un tipo tal vez bastante bastante infeliz desde el punto de vista personal ¿no? digo familiar y demás entonces voy a escoger a un científico que yo creo que ha podido equilibrar las cosas de una forma adecuada siendo una persona extrovertida divertida digamos también querida por sus hijos ¿no? y que ha hecho aportes fundamentales a la ciencia y ese es Richard Feynman el buen Feynman super vamos a ver algún otro comentario bitumano un saludo Marcelo bueno es un comentario dice Gamow además predice la radiación de fondo de microondas la foto del universo observable un genio sí de hecho esto tiene que ver con el Big Bang la radiación del fondo microondas es digamos el remanescente del Big Bang que ahora está 3.7 Kelvin y se ha detectado de hecho en los 60's y esta frase ¿no? esta cita de Peebles que les estaba contando es porque Peebles ya es una persona vieja creo que ya tiene unos 85 años tal vez ha recibido el premio Nobel el año pasado por todos sus aportes en cosmología y bueno en la época en la que se ha detectado la radiación cósmica de fondo creo que era estudiante de doctorado ha estado bien metido en el proceso digamos de la interpretación física del fenómeno y ha llegado a conocer a Gamow personalmente super hay otro comentario de Ceci un saludo Ceci yo me quedé en George Lemait father of the Big Bang no sé si Lemait sí bueno de hecho en cosmología digamos el modelo estándar la cosmología que tiene que ver con esa singularidad inicial y demás se llama de Friedman Lemait Robertson Walker que son los apellidos de los que han hecho digamos esta figura del universo en expansión de un universo que no es estacionario Lemait era un sacerdote belga si no me engaño Friedman era soviético Robertson creo que era americano y bueno se usa esa métrica digamos para la descripción del universo hoy en día ¿no? hay que después digamos esa es una primera aproximación al universo Paula no sé si tenías alguna sí bueno quería que nos comentes Miguel la importancia de aprender sobre cosmología digamos que la astronomía siempre ha sido más amigable porque hablamos de planetas estrellas con eso podemos hablar de los viajes planetarios la inclusión planetaria etcétera pero la cosmología que habla de un todo de tratar de explicar un todo ¿qué tan importante es para los niños ¿no? para los jóvenes y para el público en general ¿qué tan importante es poder entender cómo funciona el universo? bueno yo creo que la parte más importante de hacer cosmología es tal vez las consecuencias filosóficas que trae la cosmología también ¿no? la cosmología bueno hay un principio cosmológico que tiene que ver con el hecho de que el ser humano digamos es una generalización de esto de Copérnico que se pasa del antropocentrismo del geocentrismo del heliocentrismo es digamos una generalización en el sentido de que la tierra es totalmente irrelevante digamos para la dinámica del universo como tal ¿no? ese es el principio cosmológico y por tanto también el ser humano es igualmente irrelevante para la dinámica del universo y la física tiene que ser la misma en todo y cualquier punto del universo ¿no? digamos nosotros solo somos privilegiados en el sentido de tener una especie de sesgo en las observaciones que podemos realizar yo creo que es tal vez la consecuencia más importante de hacer cosmología digamos llevarnos un poco más a tener los pies en la tierra cerca tal vez hasta de nuestra existencia y eso ya diría digamos para una persona adulta ¿no? y también ya para la gente que digamos está estudiando física bueno yo he estado digamos más próximo a la cosmología bien recientemente ¿no? y he estado bien impresionado porque en la cosmología tal vez sea el área donde digamos que está más candente en la física ahorita porque hay un montón de cosas que ver hay para empezar están las ondas gravitacionales ¿no? que eventualmente nos van a permitir detectar cosas que están bien teorizadas por el momento y es un área donde entra toda la física que se sabe así es una cosa impresionante es un área bien integral ¿no? eso diría digamos a gente para que entre estudiar cosmología y digamos un niño yo creo que el saber digamos acerca de la existencia de un universo como tal ¿no? y saber que existe que existen muchas más cosas más allá de las que se puede ver es siempre digamos una invitación para querer saber más ¿no? es decir no hay no hay límites para para la curiosidad de las personas ¿no? no hay límites también para el conocimiento que las personas pueden llegar a tener ¿no? entonces siempre yo creo que puede ser para motivar a la gente también super excelente y este espacio justamente es el que quiere abrir esa invitación a todos a descubrir el universo la ciencia la biología la informática la robótica la cosmología a través del libro de revisiones de libros con personas tan tan entendidas como tú sí yo considero que este espacio es súper importante ¿no? dada la la temática actual también la coyuntura y realmente yo los felicito muchísimo por 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 esa iniciativa hay una bueno hay un mensaje de Antonio Riveros igual un amigo que siempre está con nosotros y también el speaker buenas noches buen review la divulgación científica es lo que más se necesita en la humanidad hay otra consulta de Enrique un saludo a Enrique por curiosidad ¿qué opinas de la teoría de Wolfram? bueno no no he estudiado la teoría de Wolfram pero he podido ver también algunas revisiones al respecto y bueno no podría ser digamos un juicio de valor acerca de lo que Wolfram ha hecho últimamente que tiene que ver más con digamos una especie de física computacional que se supone que es la teoría fundamental todo tiene unas longitudes que son muy inferiores a la longitud de Planck y demás pero tiene un otro libro que habla acerca de digamos de la nueva ciencia porque Wolfram solo para poner un poco de contexto es un físico totalmente brillante que creo que ha tenido su doctorado a los 20 años ha sido colega de Feynman en el Caltech durante un buen tiempo y bueno ya antes de entrar a sus 30 años ha creado un software que ahora yo creo que probablemente es el mayor aporte Wolfram a la ciencia como tal siendo un físico tan bueno que es el Wolfram matemática y bueno usando su software el tipo ya es billonario creo incluso ha seguido haciendo física sigue trabajando como un loco y hay digamos una crítica de Freeman Dyson que era otro monstruo que ha muerto este año que hay esos crackpots en la ciencia un crackpot se dice digamos a una que se llama una olla hueca una olla quebrada que dice bueno generalmente el crackpot científico es uno que se dedica a especular sin el menor digamos de coro y generalmente los crackpots en la ciencia se vuelven digamos un físico brillante se vuelve crackpot cuando llega a los 70 80 años y demás y ya no hay que hacerle caso lo que pasa con Wolfram es que se ha vuelto crackpot a los 40 entonces si es medio complicadito porque él digamos está bien en contra de la divulgación digamos de los resultados científicos como hace la comunidad hoy en día que es hacer artículos pasar por una revisión por pares y seguir ese proceso siempre lo que ha hecho Wolfram con su teoría ahora es básicamente sacarte un libro que ahorita digamos es incontestable entonces es bien bien complicado hablar de la teoría de Wolfram super y una cosa más hablando del tema de quizá especulación recientemente leí un librito super pequeñito de Asimov es de last question la última pregunta y habla bastante de la entropía o sea la segunda ley de la entropía donde el universo está en expansión se está moviendo pero algún rato esto va va a llegar a una segunda ley de la entropía que supuestamente lo domina todo o algo así más o menos se puede especular algo así o sea no sé qué opinas quisiera saber tu opinión sobre eso acerca la segunda ley bueno hay dos cosas acerca la segunda ley la primera es que bueno como digamos generalmente se asocia la segunda ley o la entropía al calor de un cuerpo al grado de desorden del sistema digamos ya de una forma un poco más general se supone que bueno era una teoría digamos pasada que ahorita no se puede saber nada al respecto que el universo a medida que se está expandiendo se está enfriando entonces se supone que a medida que se va enfriando las velocidades digamos entre galaxias que se miden además deberían irse haciendo más lentas y después tendrías el Big Crunch que llamaban pero esto ha ocasionado un premio Nobel en el inicio del siglo creo que tiene que ver justamente con la observación de galaxias que de hecho están mostrando que el universo se está expandiendo aceleradamente entonces hay unas cosas bien bien extrañas por ahí y ahorita digamos en cosmología no se puede decir mucho acerca digamos del devenir del universo pero hay otra cosa bien interesante que tiene que ver justamente con una cosa en la que he estado trabajando bastante digamos en maestría y en el doctorado que tiene que ver con la termodinámica de agujeros negros se supone que un agujero negro no se puede ver digamos por su interacción con la luz se puede ver digamos a través de interacciones subsidiarias de estrellas que están digamos orbitando el agujero negro de nuestra galaxia han podido ver digamos el horizonte de eventos del agujero negro y han podido también detectar digamos la presencia de agujeros negros o la colisión de agujeros negros a través de las ondas gravitacionales entonces pasa que que pasara y es una pregunta bien fundamental en física ¿qué pasara si tienes una taza de té caliente esa digamos es la hipótesis tienes una taza de té caliente y la arrojas al agujero negro ¿qué pasa con la entropía del sistema? esa es la pregunta y bueno esta es una pregunta que Wheeler que es un físico súper famoso que es responsable de gran parte del desarrollo de la relatividad general le ha hecho a su alumno en la década del 70 que era Jacob Bekenstein y bueno ¿qué pasa con la entropía del sistema? es la pregunta porque eso es una violación directa a la segunda ley de la termodinámica porque la segunda ley de la termodinámica nos dice que todos los procesos físicos y en general la entropía del universo tiene que siempre aumentar ¿no ve? entonces ¿qué pasa con la entropía? no puede perderse no puede pasar nada entonces bueno Bekenstein lo que hace para empezar es formular la segunda ley de la mecánica de agujeros negros que está directamente relacionada digamos desde el punto de vista clásico con la segunda ley de la termodinámica que es asociarle al área del horizonte de eventos digamos una correspondencia directa con la entropía del cuerpo ¿no? entonces se dice que el área del agujero negro el área del horizonte de eventos es la entropía del sistema esto ya tiene un montón de cuestionamientos digamos al nivel más fundamental porque la entropía ordinaria termodinámica crece con el cubo crece con el volumen mientras que el área siempre crece con el cuadrado entonces hay unas cosas raras pero eso lleva a decir bueno ¿qué pasa entonces con la tasa de T? eso tiene que ocasionar que el área del horizonte de eventos del agujero negro crezca también para absorber la entropía de la tasa de T que se ha caído al agujero negro y eso lleva a unas desigualdades fundamentales que se llaman desigualdades de Bekenstein que son unas desigualdades que a priori y bien a priori son fundamentales que en el sentido que se pueden probar a través de cualquier teoría en la física y esas asocian el tamaño de un cuerpo con la entropía del mismo y lo más interesante de todo esto es que esas desigualdades digamos dicen la entropía del cuerpo es menor igual a digamos una constante veces el tamaño del cuerpo que tiene que ver digamos con el área de la esfera que encierra el objeto estas desigualdades son satisfechas para todo sistema físico pero la igualdad en la desigualdad es decir el caso donde la entropía es igual a algo veces el tamaño del cuerpo solo se satisface en el caso del agujero negro entonces según esto los agujeros negros son los objetos más entrópicos del universo y por mucho y bueno esto ha llevado digamos como te decía esta generalización de la segunda ley de la termodinámica que se llama efectivamente segunda ley generalizada de la termodinámica que dice la entropía usual en el universo sumada con la entropía de los agujeros negros en la variación tiene que ser siempre positiva para asegurar la segunda ley y es bien fundamental eso super interesante excelente no sé si tenemos algún comentario por ahí más eddy no y si igual los los queremos invitar a que vamos a seguir una una conversación estamos haciendo este nuevo esquema después de esto nos vamos a ir a nuestro canal en discord les les pasamos el link quizá un momento de anuncios tenemos un canal de discord es bookmovement.co slash discord los estamos invitando ahí vamos a seguir hablando igual los que quieran conectarse estamos en una sala que se llama general pueden entrar cualquier persona podemos conversar y todo eso entonces están cordialmente todos invitados y por ahí cenando agradecerte nuevamente Miguel por compartirnos este tema sabemos que Gamow no es tan conocido como Carl Sagan o la serie Cosmos etcétera pero es tan importante y quizá más para introducir a temas tan difíciles y explicada de una manera más intensa la ciencia la física he disfrutado mucho la revisión creo que el público también lo ha disfrutado nada más que tú invites a la gente a leer este libro de Gamow y a tratar de revisar otros libros más de su autoría que sin duda son bien interesantes y dinámicos de leer ¿no? Sí bueno sí para cerrar muchas gracias por la invitación realmente ha sido bien grato para mí leer de nuevo el libro y yo creo que no hay mejor recomendación que esa yo me divertí un montón leyendo el libro he reído harto también y ha sido digamos un buen distractivo durante la cuarentena ahora y también digamos en una segunda lectura revisado los conceptos que tenía y bueno en general he aprendido harto es un libro bien divertido y invito a todo el mundo a leer incluso bueno creo que esta versión en español no está disponible en línea ¿no? entonces si alguien algún por si acaso quisiera leer la versión en español por cualquier motivo podría incluso contactarme que yo le puedo mandar la versión escaneada ¿no? Genial Genial Bueno sin más que decir nos vemos el próximo martes y bueno gracias Miguel excelente revisión gracias Paola y nos estamos yendo a Discord así que buenas noches y gracias a todos Chao Gracias Chao 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 Chao